Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los placeres de la tecnología Ya estamos de vuelta a las 9 con 32 minutos. Se encuentra Armando Reigadas ya directamente conectado con nosotros para platicar de los placeres de la tecnología. Armando, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Al contrario, Jaime, muy buenos días. Pues este otro domingo y afortunadamente podemos seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan de los placeres de la tecnología. Que te apasionen y comenzamos con el Crew Dragon que regresa nuevamente esta cuestión muy mediática. Por cierto, ¿viste lo que le sucedió a Elon Musk? Sí, caray. También. Bueno, pues eso demuestra que hay que estar preparados. Se hizo cuatro pruebas de COVID y dos salieron positivas y dos negativas. Exacto. Pues es que, híjole, quién sabe qué está pasando por allá, ¿no? Pero bueno, pues eso demuestra que hay que acudir a las buenas, ¿no? Porque hay varios tipos, varias calidades y sobre todo, pues ver cuáles las que realmente están funcionando. Pues sí, pero fue muy llamativo esto mediáticamente hablando. Pero ya, regresa el Crew Dragon al espacio, Armando. El lanzamiento, un lanzamiento que estaba pronosticado, bueno, no pronosticado, planeado para el día de ayer sábado, por ahí de las siete, seis y media de la tarde, hora de México. Pero pues resulta que el huracán ETA sigue causando estragos por allá. Bueno, no estragos, pero ya todavía quedan reminiscencias, ¿no? Entonces, pues en un afán para que todo esto salga bien y que no haya ningún problema, pues decidieron atrasar el lanzamiento para hoy domingo. Hoy lo vamos a poder ver seis y media hora de México. ¿A qué hora? Hora del centro de México, seis y media. La cápsula Resilence podría despegar a esa hora más o menos. La importancia de esta misión, fíjate, es que será la primera operacional contratada por una empresa privada. Lo que vimos anteriormente fueron pruebas. Ahorita ya es chamba, ya es trabajo que va a tener SpaceX de subir esos cuatro astronautas, que por cierto, uno de ellos es japonés. Es la tercera vez que sube, ya había subido a la estación espacial a través del transbordador espacial. Pero bueno, pues es su tercera ocasión y mañana pues vamos a estar viéndolo. Si es que el clima no los permite, porque ya vimos que de repente nos falla, ¿no? La vez pasada también nos falló 24 horas, ahora nos fallan otras 24. Vamos a ver si esta vez lo vamos a poder ver de forma correcta. ¿Cómo ves? Pues más les vale que se apuren porque llega la otra tormenta tropical, Iota, que se formó ya. Bueno, que está en el Caribe y que todo parece indicar que va a tomar la misma ruta que Eta. Así que si no se apuran estos días, pues se les estará retrasando varios más. Y oye, ¿esto de Virgin Hyperloop o Hyperloop qué es? Esos trenes que hemos platicado tantas veces subterráneos, que en teoría tienen que ir a una velocidad muy rápida y van a ser la solución a futuro para los problemas de transportación. Bueno, pues resulta que dos empleados de Virgin Hyperloop, de la empresa de Richard Branson, estamos hablando de puras empresas de millonarios, ¿verdad? Viajaron a través de un sistema que la empresa ya tiene instalado ahí en Las Vegas. Es decir, son los primeros seres humanos que se transportan en la historia a través de un sistema de este tipo. Un hombre y una mujer, Josh Giglio y Sarah Lucian, ambos alcanzaron los 172 kilómetros por hora en tan solo 6 segundos, con fuerzas de gravedad, fuerzas G tres veces superiores a las de un avión. Es un evento que llevan planeando 20 meses, vaya. Y aquí sobre todo se trata de demostrarle al mundo que es seguro. ¿Por qué? Porque Hyperloop a empezar tiene que llegar a los 900 kilómetros por hora. Estamos hablando de grandes velocidades, grandes fuerzas. Y sobre todo, bueno, pues aquí la idea es que estos empiecen a trabajar ya, ¿no? Su función va a ser más que como trenes, van a ser como elevadores inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los destinos y las cantidades de vagones serán definidos por los requerimientos del momento. Es decir, si hay gran demanda para viajar a tal lado, bueno, pues se arma un tren de determinadas características, ¿no? Ahorita ya tienen ellos, los de Virgin Hyperloop, ya tienen varios proyectos. Uno de ellos, interesantísimo, la conexión entre Chicago, Columbus, Ohio y Pittsburgh. Es decir, un largo, un tren que va a recorrer esta distancia, pues en tiempos muy cortos, ¿no? También van a construir, perdón, uno en Pune, en la India, que va a conectar con la ciudad de Mumbai. Y en Arabia Saudita, pues ya ves que ellos también tienen mucho dinero para comprar este tipo de cosas. Quieren unir Jeddah con Riyadh para tener ellos también su propia versión, ¿no? Calculan que si todos estos proyectos empiezan a funcionar bien dentro de unos 30 años, van a evitar el, pues unos 1.900 millones de viajes de autos y camiones. Esto es una gran ventaja ecológica, sobre todo si estamos pensando que podrían ser 2.4 millones menos de toneladas de dióxido de carbono lanzadas a nuestra atmósfera, ¿no? Un grandes beneficios y sobre todo, pues una mejoría sustancial en la forma en que nos trasladamos a través de diversos medios. ¿Cómo ves, Jaime? Ya ahí vemos a estos 12 jóvenes, cómo estuvieron muy contentos ahí viajando a casi 700 kilómetros por hora. Bueno, pues bien, y sin protección y sin, así como fueran al espacio, ¿no? Como luego te ponen cascos y todas estas cosas. Oye, y este polvo de metal que es utilizado como una especie de combustible que utiliza la industria cervecera, ¿cómo, de qué y en qué nos beneficia o en qué beneficia el medio ambiente? Impresionante está esta tecnología. Yo, sinceramente, hasta pensé que era broma. Me fui a meter ahí porque no voy a ser que estaban viendo algo así como una especie de esas notas que de repente lanzan. De charlatanería. Exactamente. Pues es lo más antiintuitivo. Imagínate que mueles el acero y lo transformas en un polvo como tipo azúcar glas. Muy, muy, muy pequeñas cada uno de los granos, ¿no? Bueno, pues resulta que este polvo se puede quemar. Es flamable y sobre todo libera muchísima energía, no emite gases y su resultado final es un óxido. Es decir, el hierro es un polvo de hierro, se transforma en un óxido de hierro. Libera muchísima energía, no libera gases, es decir, no tiene un residuo que sea un dióxido perdón, de carbono, no es nada que pueda ser contaminante y se puede transformar nuevamente, es decir, a través de un electrólisis, lo puedes transformar nuevamente en el metal. Es decir, es una especie de ciclo cerrado que no emite gases y que puede transformarse en una forma muy económica y sobre todo muy... Oye, ¿se nos fue? A ver, ahí ya te recuperamos. Fuiste momentáneamente, Armando. Sí, te comentaba, es una forma muy buena para utilizar grandes calentadores, vamos a decirlo de alguna forma, y ya que el hierro es barato, abundante, fácil de trasladar, es una carga de energía muy limpia, ¿no? Entonces podríamos tener un ciclo el cual, pues no sé, es para la atmósfera más gases, ¿no? Estábamos hablando que esta cervecería, esta es la primera, se llama Swinkels. Te nos volviste a ir, Armando. La tecnología a escala industrial va a tener la capacidad de producir, perdón. Estamos teniendo problemitas con tu comunicación. Es que te nos estás cortando un poquitito, Armando. ¿Me escuchas, Jaime? Te escuchamos, pero es inconsistente lo que nos comentabas al último, decías. Sí, esto le otorga la capacidad a la cervecería de producir 15 millones de botellas de cervezas al año. Bueno, pues bueno, vamos a recuperar la próxima semana nuestro enlace con Armando Reigadas. Gracias, Armando, que estés muy bien, muy buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.